hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo soy oscar game hoy vamos a explicar cómo digievolucionar y la relación estrecha que tiene el await con esto vale y aparte no sé si os habrá pasado alguna que otra vez puede salir file away por favor escoja otro digimon deben o de menos nivel cuál es la solución a este problema lo vamos a ver también vamos a empezar por lo básico vale vamos a un dígimo por ejemplo el await vale el await es la etapa la fase que necesitamos es un requerimiento para digievolucionar que necesitamos para el await otro digimon igual vale en este caso por ejemplo un patamón vale para ponerlo aquí como veis no hay digimon habayable tranquilos tengo preparado el aguamón vale para evolucionarlo a la fase de await 2 y cuando la digievolucionemos a la fase de await 2 pues podremos evolucionar angemon dándole a ese botón vale tú necesitas la fase de await 2 vamos a hacerlo otra vez lo veis tú necesitas la fase de await 2 para digievolucionarlo bien aparte de el mismo digimon necesitamos estas piedras que estáis viendo aquí donde se consiguen aquí te lo está diciendo en la dark tower vale la dark tower estamos en la ciudad donde está podríamos ir caminando y mostrarlos la pero es más fácil aquí vale la dark tower que entramos vale y es un modo de juego en el que tendremos que ir luchando con 15 rivales sin posibilidad de que lo nuestra vida la vida de nuestros dimos o los ataques se vayan regenerando e intentar pasar los 15 pisos como veis desde el entrenador número uno aquí tenemos las piedras vale para hacer el away que vamos necesitando vale por lo tanto se van consiguiendo aquí simplemente es ir luchando con estos entrenadores esa caja que veis ahí va a contener entre otras cosas oro la piedra necesaria para la wake vale y otras piezas que son para componer mt que van a servir para crear ataques más poderosos que enseñarle a nuestros dígimos bien ahí es donde se consiguen las piedras para la web donde conseguimos las medallas necesarias para digievolucionar a nuestros dígimos vámonos nuevamente a dígimos de acuerdo y nos vamos por ejemplo a agumón que va a ser el caso de hoy como veis el agua y me parpadea vale y aquí tenemos una de 6 vale necesitamos la medalla aquí nos la pone courage vale donde podemos encontrar esas medallas pues hay que irse nuevamente a salen vale y donde pone dar master entraríamos de acuerdo y cada uno si seleccionamos sobre él en este caso pinot pinot timón pues veríamos la caja y las que contiene por ejemplo pinot timón contiene la de courat la de frien si la de los la de no let's y la de sin ser y vale y la de piez mon pues contiene la de optimist la de vitality la de contribución y la de contents vale metal sea dramón tiene otras vale que si pulsamos las podemos ver tranquilamente la de kidneys la de gratitud la de encourage men la de line y machine machine dramón que siempre me trabo con este nombre contendría la red la de rehabilit y la de hoff la de tenacity la de destino y la de miracle una vez conseguidas las medallas que necesitamos que se irán estas cajas a nuestra mochila bien como decía una vez obtenidas las cajas lo único que tenemos que hacer vale es irnos a mochila y no a otros vale y buscar la que nos interese vale como veis aquí nos están describiendo las que tenemos vale sólo habría que buscar por ejemplo las que necesitamos vamos a ver cuáles eran eran las courat vale nos vamos a mochila vale y buscamos a ver si alguno nos da la courat que no creo vale sin embargo tenemos estas cajas vale que podemos usar y aquí están todos vale cogemos la courat y necesitaríamos 5 la abrimos estas cajas nos la dan en el lobby vale como veis el día 3 me las dieron es decir hoy me las van a dar vale y también nos las dan esas cajas rojas vale nos las van dando en el level rush de acuerdo por ejemplo aquí en el nivel 25 cajas perdón nivel 20 luego nos las volverían a dar en en el nivel 45 nos darían más cajitas vale y ahora ya supuestamente tenemos todos los requisitos por ejemplo para que aún no como veis pasaría a la fase 2 tenemos una otro como pasaría a way fase 2 vale y en agua y fase 2 ya la de evolución se nos desmarcaría pero antes porque no sale file en agua y vale seleccione un dirigido de menos nivel bien pues esto es porque yo mismo lo he comentado vale por ejemplo con coromon la revolución de patamón este error nos da vale porque tenemos por ejemplo dos coromon vale con agua y fase 1 vale y intentamos que uno se coma al otro vale para poder utilizar un digimon para él a la agua y fase vale necesitamos que el digimon no tenga ningún nivel de agua y vale el nivel de agua y al digi evolucionar vale se resetea entonces necesitamos un dígimo que si tenga agua y vale y otro como en este caso este por ejemplo a bumón le vamos a dar a training para que lo veáis y como veis tiene agua y cero vale hay que dejarlos así vale en agua y cero porque si yo lo subiera ahora a agua y uno de acuerdo pues Perderíamos la oportunidad de digi evolucionarlo agrimón porque nos saldría el mensaje de file away por favor seleccione otro digimon de menos nivel no es nada más y nada menos que eso vale que estamos intentando como en este caso va a ser a bumón estamos intentando vale dar un digimon de comer a otro que tiene ya un nivel de agua y de igual que sea agua y 2 agua y 3 agua y 4 dependiendo de cómo vayáis ya con vuestras y evoluciones eso es el agua y fa y ure vale no podemos darle a por ejemplo en este caso a gumón de comer a otro gumón en el agua y que ese segundo a gumón o ese tercer a gumón porque nos hacen falta tres a gumón es vale para evolucionar creemos ninguno de ellos quitando el que estamos entrenando vale el que nos queremos quedar por ejemplo en este caso este ninguno de los otros dos a gumón es deben tener ninguna fase de agua y porque si no al darle agua y que no saldría el mensaje de agua y que hay ulet por favor seleccione indígena más de menos nivel vale a eso se refiere a que tiene ya ese dijimos algún nivel de agua y que pasa que ocurre cuando como tenemos ese dijimos con un nivel de agua y que no nos sirve si si nos sirve lo dejamos ahí vale sea el que sea vale y a ese dijimos y lo subimos al nivel de agua y necesario para digi evolucionar vale lo digi evolucionamos se va a resetear lo que es el agua y como vais a ver ahora con la gumón vale que como veis está en agua y no iba a pasar a dos como digo se reseteará en la web y ya ese que antes no podíamos consumir y pongamos que es un agumón pues ya se lo podríamos dar de comer a otro agumón y ya nos iría sirviendo para seguir avanzando en las evoluciones bien vamos a darle a este agumón de comer al otro agumón le damos agua y que nos va a consumir cuatro piedras esto lo salvamos y como veis ya se ha desmarcado la pestaña de digi evolución simplemente tenemos que conseguir las seis curas que ya sabéis dónde se consiguen y como y le damos a digi evolucionar vale y ya obtendríamos pues en este caso a nuestro grimo vale ya para evolucionar los metal grimo pues como veis ya necesitaríamos 30 emblemas vale de curas vale y aparte necesitaríamos vamos a una agua y fase 4 como veis vale necesita agua y fase 4 para digi evolucionar en metal grimo eso que significa que este grimo que como veis ya está en agua y fase 0 necesitaríamos 4 grimo más vale 4 grimo más aparte de dándole agua y a cada uno de ellos para conseguir a metal grimo más vale eso quiere decir agua y 4 y como veis el agua y se ha reseteado con los que nos hagamos equivocado y también le hayan subido el agua y simplemente la función que queríamos para ello era darse lo de comer a nuestro digimon titular pues ya sabéis que la solución es lo digi evolucionamos y lo dejamos para usarlo para los agua y de la de evolución siguiente vale y recordar que hay que dejarlo en la way fase 0 vale para que no nos salga el problema de agua y trae y ule es simplemente eso que tienen algún nivel de agua y no nos deja usarlo para dárselo de comer a otro digimon vale y digi evolucionar simplemente eso podemos dejarlo lo digi evolucionamos también vale y lo usamos como el sacrificio para la siguiente digi evolución pues eso era a wifi ule así se digi evoluciona a los digimon vale no es complicado y a esto era todo lo que quería explicar en el vídeo de hoy de tamer frontier espero que os haya ayudado sobre todo lo que mucha gente no sabía que pasaba con esto porque era y porque no me dejaba digi evolucionar aquí lo he tratado yo como digo espero que os haya ayudado nos vemos en el siguiente vídeo de tamer frontier hasta la próxima